Contigo, sin ti Voy a buscar un mundo nuevo de ilusión Voy a olvidar las penas de mi corazón Aún tengo mucho por vivir Aún tengo mucho por vivir Contigo, sin ti Voy a buscarte, luego la felicidad Después de todo eres tú quien pierde más Pues como te amo nadie más Nunca más nadie te amará Contigo, sin ti Voy a buscar un mundo nuevo de ilusión Y aunque me duela comprendió mi corazón Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Contigo, sin ti Tarde o temera no sé que voy a ser feliz Sé que la vida y el amor no acaban aquí Y sé que voy a ser feliz Contigo, sin ti Contigo, sin ti Voy a buscarte, luego la felicidad Después de todo eres tú quien pierde más Pues como te amo nadie más Nunca más nadie te amará Contigo, sin ti Voy a buscar un mundo nuevo de ilusión Voy a buscar un mundo nuevo de ilusión Y aunque me duela comprendió mi corazón Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Contigo, sin ti Tarde o temera no sé que voy a ser feliz Sé que la vida y el amor no acaban aquí Y sé que voy a ser feliz Contigo, sin ti Contigo, sin ti